Con pastorela, desayuno, rifa y entrega de regalos por parte del Voluntariado de Damas Universitarias, la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud, realizó un tradicional festejo navideño, al cual se dieron cita a pacientes de todas las áreas de la salud con que cuenta esta unidad. El evento fue encabezado por la doctora Patricia Arce de Cermeño, presidenta del Voluntariado de Damas Universitarias, quien estuvo acompañada por el maestro Luis Antonio Martínez Gurrión, director de la Facultad de Enfermería y Nutrición, la maestra Ruth Torres Marceleño, jefa de la UCIS, y la maestra Ana Sofía Romo, responsable interna de la UCIS. Destajó que al paso de los años, esta Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud se ha consolidado como un referente para poder brindar atención de calidad a las personas más desprotegidas y agradeció la presencia y participación activa del Voluntariado de Damas Universitarias para poder realizar todas las actividades.